Nunca entender lo que es amar Claudio Mirá la voz de Claudio Imaginate esa voz cantando la melodía en la cancha de River Maravillosa, maravillosa Claudio Rojas, muy lindo, muy lindo Claudio Rojas que ya está trascendiendo las fronteras de la provincia Si, por suerte Gran músico, mejor persona Gran autor Gran autor, un gran artista Fundamentalmente, es lo mejor que tiene Eso lo termina de definir como una persona sana Es el barniz de lujo que necesita un artista Sanito, me salió sanito el niño de Inche de River Música triste, Pablo Sí, música triste Música triste porque vamos a empezar Radio Café Vamos a empezar Radio Café ¿Con quién estás hablando? Con el consultor Me quieren operar Me llamo a un médico ¿Cómo? Usted pudiese, sí Tiene turno urgente Venga que lo operamos No Si de operaciones Si de la otra Si sabrás de operaciones Pero Todas en contra Por supuesto Jamás, jamás Usted todo se va para arriba Todas en contra Todos estamos trabajando para que esto llegue Finalmente ¿A dónde? Al éxito esperado A la cima Música triste Bien ¿Te acordás de qué película es esta? Ah Sienta, qué música ¿Quién es? ¿Es Richard Clyde de manera que...? Sí, pero ¿De qué película es esta? Love Story Love Story Claro Ryan O'Neill y... Ah, esta piba... Y no me acuerdo La Moroche Hermosa Linda Bien Este... Música triste ¿Por qué? Nueve de la mañana Sí Me llama Más música triste Me llama Galvez y me dice No puedo ir hasta la boca más Galvez Me ha hecho la fiebre contándolo ¡Pum! Se colgó Falleció Galvez No Galvez Galvez En cama Debe ser Galvez Una cunita Y se te otro y te... Una cunita En el caso de Galvez Es una cunita Es una cucha Es una cuchita Ahí tapadita Es una cucha que... Por supuesto Con marcas francesas Una cucha que la compras a él O del Jorge Sale La veterinaria Pero con frazadas todas francesas Perfume Sí Importado Unos pañales ingleses No podía dormir Pero es que ¿A dónde anduvo? Que dejó la ventana abierta No sé Qué sé yo Bueno Galvez está al borde De dejar de acompañarnos ¿Ven? No Así que yo Sugiero que hagamos... Eso es una artimaña Un artilugio Sugiero que hagamos una... ¿Por qué? Lo comprometimos Una cadena de oración Sí Una colecta vamos a hacer Pero no para que se salve Sino para que vaya donde... Finalmente De donde lo están llamando Finalmente Ya hay, ya hay Ahora... Qué curioso, ¿eh? A ver, decíle algo a Galvez A dedicarle porque no está escuchando Miguel Dale algo a Galvez Arropate Miguel Coñac con miel Unas pequeñas dosis en la garganta Te van a ayudar Bolsa de agua caliente con frisa Y unos pañitos de fríos en la cabeza Nada de eso le va a hacer efecto Yo le he dado la solución Si no, claro Si no, bueno A ver, este es el futuro de Galvez Este es el futuro inmediato ¿Cómo se llama? Inhalaciones, se llaman Inhalaciones Este es el futuro de Galvez 21 disparos 21 disparos No, 21 disparos 22 sería Sí Un disparo por cada departamento Que tiene en Chile Sí, la verdad, ¿no? Bueno, y él tiene todo acá en Chimba Todas las quintas 21 disparos 21 disparos Sí, señor Y la señora Y la señora con una especie de barbijo Para que no se le note la sonrisa Este... Yo le he dado la solución Pero él dice que no Que no Esa debe ser Que no puede ser Sí, tiene que ser ajena la solución Sí, claro Por supuesto Claro, por supuesto Pero si él Tiene que ser ajena Porque si es propia Claro Agraba la situación Te hace dar COVID Claro, COVID Y ahora vienen las inyecciones La vacuna contra la gripe Pero si él estuvo siempre sano Siguió las instrucciones De la medicación preventiva ¿Por qué ahora no...? No puede estar sano No Tiene... No, no Según dice Dice la contra Sí Él no está sano Porque no está sano De arriba De su mente No está sano Esa enfermedad mental Primero Le ha Infestado el espíritu Y ahora el cuerpo Va a tener que abandonar Definitivamente Aquellas enseñanzas Que le dejara Ese general Ese coronel Ese coronel Que alguna vez Golpista En 1930 Marchó Por Avenida de Mayo Acompañando Un presidente Depuesto Por las fuerzas militares Esperamos Ahí le están rindiendo homenaje A Galve Ahí en La Rioja Y Mitri Oh Esperemos conocer Como el título De aquella película Que dice La mano que mece la cuna Exactamente Bueno Esperemos a ver Esperemos a ver Quién es el que... Claro, claro Claro Bueno, muy bien Arropadito está Este... Sí No quiere seguir Mi... Mi consejo De qué medicina Tiene que Tiene que tomar Tiene que tomar Medicina Pero dice que no Que está imposibilitada Este... Bueno Eh... Dos países distintos Mi querido Roberto El de Pichetto Y el de Mendiguren ¿No? Absolutamente Absolutamente Dos miradas diferentes Dos miradas diferentes Dos cosas Este... Bueno El hincapié puesto En la herencia recibida Como siempre Formando parte De la estructura principal Del discurso Del oficialismo Eh... Haciendo referencia A los últimos cuatro años Gobernados por un partido No peronista O una coalición política No peronista Sin embargo Pareciera ser Que ahí está La génesis El origen Y... Y la matric De todos los males Que sufre la Argentina Eh... De Mendiguren Que es un hombre Que tiene un pasado Empresarial Político Corporativo Bastante vinculado A los favores del Estado Eh... Hoy Y bueno Recordemos que allá Por cerca En el inicio De los dos mil También estuvo Participando en política Y en la gestión De Dualde Creo que estuvo Claro Fue ministro de Dualde Fue el ideólogo De la... De la persificación asimétrica De la persificación asimétrica Y la devaluación Del 300% Para las ocho empresas Más importantes de la Argentina Entre las cuales se coló él Porque él era dueño En ese momento De Coniglio La fábrica grande De una ropa De bebé Y de nenes Sí, claro Pero espectacular La ropa que se hacía Bueno Este es el De Mendiguren Que hoy nos promete Que van Vamos a A tener todos los problemas Resueltos Cuando vengan a Reemplazarse a sí mismos Porque de ganar La transición Va a ser muy sencilla Porque son ellos mismos Justamente Los que causan Los problemas Que dicen que van a solucionar En la próxima gestión Exactamente Sin embargo Pareciera ser Que la culpa La tiene la sequía La culpa la tiene El COVID La culpa la tiene Putin Invadiendo Ucrania La culpa la tiene Macri Y sus aliados La culpa siempre La tiene el otro Porque si hay algo Que caracteriza A esta coalición Gobernante Y sobre todo A algunos Protagonistas Del área económica Es ignorar Que en realidad La responsabilidad Principal Está en sus manos Que los problemas A los que se refieren Los conocían Cuando decidieron Aceptar ese lugar Y que en realidad Lejos de mejorarlo Lo único que hicieron Fue agravarlo Porque recordemos Que en las últimas Gestiones Con la inflación Ha sido duplicada Por una u otra razón Sin que Se asuma La responsabilidad De quienes Han manejado El área económica Echándole la culpa Al antecesor Macri decía Que la culpa La tenía Cristina De Mendiguren Ante Batakis Y ante Otro ministro Y ante No sé quién Dice que la culpa La tiene Macri Bueno En el futuro Diremos Que la culpa La tiene Masa O el propio De Mendiguren El tema es No hacerse cargo De los problemas Sino Contarnos Después de todo Este trabajo Técnico Y estudios Que dicen Que hacen Cuáles son Las soluciones Para que los argentinos Puedan tener Una Una luz Al final del camino Que indique Que podemos salir De un presente Lleno de penurias Y de incertidumbres Y de angustias Porque Cada día Se pulveriza más El salario De los argentinos Muy bien Que vive el doctor Rogelio Que tal Que tal Buen día Buen día Rogelio Como le va Buen día Está fresquito Afuera Está lindo Y podrían dejarlo descansar Aunque sea uno Un ratito Cuando llega Loco Pero Tienes gas Y ya Sentís Todo No, no, no Para opinar Hay que saber Estábamos diciendo Eh, que quiere decir Que no sabe Hemos hablado con Pichetto Una visión del país Y hemos hablado Con José Ignacio De Mendiguren Secretario de Comercio Importante Otra visión del país Pero Más optimista Más optimista Hay una visión Pesimista Y una visión Optimista Y la realista Bueno, claro Ahora Es lo bueno Lo que él dice Todos echan la culpa Pero no No es que se echen la culpa Creo que no está En el espíritu Uno de uno De los otros Echarle la culpa A quien está gobernando Al que dejó de gobernar Creo que Eh, se argumenta Siempre cuando uno Cuando uno llega A la gestión A asumir la gestión Eh, que la culpa La tiene el otro Y entonces el otro Tiene que salir a decir Mirá Algo de responsabilidad Tengo Pero no Toda la responsabilidad Y hay otra cuestión Y hay otra cuestión En el medio Que es el salame El sándwich Que es el pueblo Que dice Muchachos Ustedes quieren ser Si ustedes van a Empezar a protestar Desde el primer día Que la culpa La tiene el otro No se presenten Se suponen De que ustedes Tienen que venir A decir Cuál es el plan de gobierno Para salir Decirnos Con cierta Prebúmula Con cierta certidumbre Cómo va a salir Adelante Argentina Esto es Sea de un lado O sea del otro ¿Me entienden? Lo que pasa Que habría que Deberíamos Los argentinos Empezar a Exigir un poco más Saber cuáles son Los planes de gobierno Que nos exigen Las alternativas Políticas en la Argentina Y a partir de ahí Decirle Flaco Me 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 defraudaste Me estafaste Oh flaco Mirá Lo que vos dijiste Que iba a hacer En aquel tiempo Era bueno Pero me parece Que hay que hacer Otra cosa Porque no está Dando resultados Esta es la cuestión Si no terminamos Roberto No sé si vas A coincidir conmigo Diciendo de que Uno tiene la culpa El otro tiene la culpa Y al final Es una Guerra sin fin Que nos queda A los que miramos Al pueblo La bosca Con gusta fósforo Porque en definitiva Desde el reinicio De la democracia En el 83 Hasta el 2023 40 años De democracia Se pulverizó El salario Hubieron procesos De inflación Y de hiperinflación Hubieron procesos Y en el medio El pueblo Sufriendo El pueblo Y la política Sarasa 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 Es momento De que el pueblo Se organice Tenga la voluntad Que no vote En contra Que vote Realmente Por quien le expresa O le manifiesta Una manera De gobernar Porque otra cosa Sergio Escuchame Todos los días Te tenés que Hablar viendo Un político Que se sienta Y habla mal Del otro Y se siente el otro Y habla mal Del otro Y esto Es pimpinela Lo más grave Además En este caso Son protagonistas De esta gestión Podrían ser De cualquier otra Que los propios Integrantes De la coalición De gobierno Los propios Integrantes De la gestión Los propios Integrantes De quienes Conducen Argentina Entre sí Se critiquen Yo ayer Escuchaba A la vicepresidenta En ejercicio Y su discurso Si vos le Tapabas el rostro Pareciera ser De De una Y de una Figura De la oposición Más Intensa Las cosas Que ha dicho De Fernández De Kicillof De propio Massa Que lo tenía A su lado De la Candidata Precandidata Gobernadora De Scioli En la provincia De Buenos Aires Digo No está bueno Eso Tratar De sacudirse Para sacarse Las responsabilidades Encima No está bueno Tratar de sacudirse Para decir Que yo soy La única Que me Cuando Ha gobernado En los últimos 20 años 16 Claro Me hace acordar A Trump Cristina Kirchner Lo mejor De la vida Son ellos mismos Bueno claro Pertenecen a su misma Son personalidades Ustedes porque son Antiquisneristas Y tienen una mirada Y una crítica sesgada Porque lo mismo O peor Si, si Manera pasa En el bando De Frente por el Cambio Y Milay Que es un monopartido Que realmente Deja mucho que desear No, pero Si, si No hagamos la crítica A un solo sector No, estamos hablando Ayer de un acto De gobierno Después si querés Analizamos Si vos me querés Que yo analice Lo de ayer No, si Lo de ayer Por favor Paupérrimo Porque no me puedo Traicionar a mí mismo Porque la causa Del acto Era mucho más importante Que ella Exactamente ¿Sabes por qué? Porque más allá De que vos adhirás O no adhirás A un golpe militar Que de hecho Existe gente Que adhiere Inclusive hay un gran Porcentaje De argentinos Actualmente Que estarían reclamando Hasta un gobierno De tipo De facto Yo no lo condeno Si no simplemente Veo cuáles son Los errores Que estamos cometiendo Como sociedad O como política ¿Me entendés? Para que se vea Pero en definitiva Nadie puede estar De acuerdo Con la muerte De nadie Digo El hecho Fue un hecho Son hechos atroces Ese avión Era uno de los tantos Que salían a hacer Los vuelos de la muerte ¿Saben lo que es El vuelo de la muerte Señora? Subían A Personas detenidas Ilegalmente Un gobierno Autoritario De facto O Iban En muy mal estado O iban Inconscientes O iban De alguna manera Y los tiraban Al río de la plata Esto es lo que pasaba Esto es lo que pasaba En la Argentina Entre En la década Del 70 Y parte del 80 Entonces Eso Digamos yo Que eres que estés Como argentino Quiero escuchar Que haya un repudio Generalizado a la muerte Que nunca más Que pase eso Nunca más Como dijo Estrasera Bajo el gobierno De Raúl Ricardo Alfonsín Cuando Incusió A las juntas militares Nunca más Eso no puede existir Ni un ápice En la mente De un argentino Ahora Que de ahí Que de ahí me vengas A hacer un discurso Que lo que Único que habla Es personal Porque yo aprendí Una cosa En la política La política No es personal No es lo que Me convenga a mí Es lo que le convenga Al común Y sale A autodefenderse Y autodecir Y a buchonear Cosas Que son parte De una interna Que no lo tiene Por qué saber El pueblo ¿Sabes por qué? Porque lo llena de bronca Lejos de Construir la unidad nacional Está Induciendo A que seamos Más desunidos Que nosotros Pero además Estando el candidato Presidencial ahí Lo único que estás haciendo Es empezar ya A vaciarlo Y acondicionarle A marcar la cancha Seguro Pero además Decirle No era mi candidato ¿Con qué necesidad? Y era Fugero Encima Y además Primero dijo Que era Fugero Jugador No, Fugero Fugero es un tramposo No es jugador Es un estafador Es el que usa picardía Habilidades Para engañar al otro Claro, no permitida O sea, que hace trampa Es Fugero Cuando nos decís Vos sos Fugero Es el que marca las cartas Ah, te voy a metir Me he pagado Por otro de menos Todas esas cosas Bueno Un tramposo Un tramposo Eso le dijo Bueno, eso Y la otra Vamos a las pasas Y dice Vos no sos mi candidato Mi candidato era de Pedro Que hacía puchero En la tribuna Otra cosa Ese muchacho Se tendría que esconder Por decoro Bueno Ahí se va a ir El Senado de la Nación Tampoco No se esconde la jefa De él Pero Robert Si vos querés Ser Presidente de la Nación No podés hacer una nota Una semana antes Que diga Y si Cristina te pedía Que fueras Presidente Que hacía Era Presidente Y si Cristina te pedía Que te tiraras al tren Me tiraba al tren Y si Cristina te pedía Que fueras Diputado Nacional Ibas a ser Diputado Nacional Bueno No podés A ver, ¿Cuál es la imagen? Imagen Eso Digamos Todo el lustre Que le podés sacar A la generación diezmada Que dice ella Lo mataste Son unos secuentes Pero seguro De alguien Que tiene el 74% De imagen negativa En el país Lo mismo que hizo Macri Con la red Y segundo Le decís A ver Al electorado argentino Vos no sos mi candidato Entonces ¿Qué es lo que estás suponiendo? O sea ¿Cuál es el aliento Que le da flaca Al candidato? A la gente le va a caer bien Que no sea el candidato Cristina Kirchner Hay mucha gente Que le va a caer bien Que masan No ser candidato Cristina Kirchner Al decir de ella Es probable que se genere Un beneficio No buscado por ella Porque en realidad En lo que ella buscó Con esa frase Es reivindicar A un frustrado candidato Que representaba Lo más rancio De su pensamiento Mostrándose además Una clara diferenciación Con el partido renovador Cuyo líder es masa Y con No sé si a malo Incipiente O frustrado Albertismo Pero ella trató De mantener Como siempre hace Coherencia Respecto a quienes Le habla Y le habla A los propios A su propio Félix Grece Diciéndole No los traicioné Mi candidato Era de Pedro Salvándose personalmente Solamente Salvándose Y diciendo Que ella es la que más medía No sé si son La que más medía Si sé que La mayor imagen negativa Tenés O sea que podés medir Todo lo que vos me da Pero tenés una imagen negativa Que significa Que no pasás Tu techo es muy bajo Exactamente ¿Me entendés? Hay que ser alguna vez honesto Yo quiero ser honesto Intelectualmente Pablo ¿Me entendés? Y no quiero contradecirme Con lo que digo Pablo conoce Los clientes Como está diciendo Tenés hambre Pablo conoce Las zonas grises De nuestros analistas No digo porque No está bueno No está bueno Esto que vos dices Es decir El presidente es un caprichoso O es un obstinado Se le ocurrió Las PASO Cuando hay una ley Que no es que Una ocurrencia De una persona Es la gana De tergiversar Todo Porque dicen Y se le había pedido Las PASO ¿Y a quién se le había Acurriado la unidad? O sea El pensamiento único Absolutamente No acepta Hay otra cosa Que soslaya Y no muestra La presidenta De que ella se corrió Y dijo No me busquen para nada Y lo puso a su hijo Y su hijo Te das cuenta De que no No Tiene Le falta No alcanza Con una pedida 15 centímetros de pluma Para que vuele ¿Me entendés? Evidentemente Lo hicieron oxicar Al toque Inclusive Los problemas Van a seguir Los problemas ¿Sabés por qué? Ya lo tenés con Mario Isi Porque le han dejado Afuera Son jefes territoriales Que nos han dejado Afuera Sin representación Legislativa El problema Lo van a tener Con Espinosa Que tienen Manejo territorial Y con el dedo La cámpara En Buenos Aires Ha metido Como ustedes Dicen Con Sorna 11 candidatos A diputados Que no van a sacar Bueno Y le están Discutiendo El lugar A Santiago Cafiero ¿Me entendés? Entonces digo Esto tiene cola Si Cristina No la tranquiliza Y va a ser complicado Segundo El presidente De la Argentina Hasta el 10 de diciembre Quiero que termine Y si termina Como no va a ser candidato Va a entregar Que se le entregue A quien sea Lo tengo que entregar Pero el 10 de diciembre No lo debilites Lo que sucede Es que Cristina Finalmente Es un ser humano Con todas sus características Y hay cosas Que la enfadan Hay cosas Que la molestan Y ya a esta altura De su vida No las puede simular Ni las puede disminuir Los analistas políticos Los de verdad Como nosotros Y los medios Nacionales Y de todas las provincias Transmitieron Una idea Que quedó El sábado a la noche Que es Que los gobernadores Y Muchos dirigentes Importantes Del peronismo Le doblaron el brazo Y ella no pudo imponer Lo que para ella Hubiera sido Un logro mayor Tanto es de Pedro Como el resto De los candidatos Todos sabíamos Que los gobernadores Hicieron una fuerte presión Que Massa Presionó hasta el final Para imponer Su idea A ver ¿En qué puede consistir? Para que la gente entienda Como es ese hundillo ¿No? ¿De qué manera Pueden haber presionado Los gobernadores? ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? Diciendo que Diciendo que Esto que vos has dicho Algo concreto Así para que Los oyentes Y los televidentes Lo entiendan Hay gobernadores Que la tutean Hablan cotidianamente Y coloquialmente Con Cristina Zamora De Santiago del Estero Jalil De Catamarca Catamarca El gobernador Infran Infran El gobernador De La Rioja Digo gobernadores Que pues tiene Trato directo con ella Le han dicho Mira Cristina Todo bien Pero tu candidato En mi provincia Me tira para abajo Lejos de mejorar O ayudarme En mi gestión Me garantiza Una derrota segura Dejemos de lado Un poco El capricho De tener una fórmula propia Y busquemos algo Que Se parezca más A lo que La idiosincrasia De la Argentina Le parece Más aceptable Reconozcamos que Masa Con todas las particularidades De su personalidad Y que Es generador De memes Permanentes Es un hombre Más Vinculado Al centro De la política Más moderado Un discurso Más conciliador Que Va a permitir Encontrar Ese voto Que Ella Encontró En Fernández Bueno Los gobernadores Le dijeron Así Esto no funciona Los intendentes Del Gran Buenos Aires Le dijeron Tampoco Esto Esto no alcanza Y Creo que En ese terreno Se maneja bien Alberto Fernández Tal es así Que a pesar De que ella Lo desmienta Logró colocar No solo Uno de sus ministros Sino dos De su De su Dos de su Gestión Como la fórmula De la unidad Del peronismo Seguramente Conociendo un poco El temperamento De Cristina Esto Todavía No le termina De cerrar Más allá De que ella Se vaya A fortalecer En la provincia De Buenos Aires Y que busque La mayor cantidad De legisladores En el Senado Y en diputados Que le Pertenezcan A su espacio El El restarle Protagonismo En las decisiones Finales Es lo que Acurrió ayer Esta Catarsis Tratando De Claro De tratarte De salvarse En sus culpas De ponerse otra vez Ella misma En la centralidad Y decir No, esto sí Esto no Esto yo lo subí Y depositando La responsabilidad De todos De los otros Y ella no tiene Ninguna responsabilidad Claro, mira Yo te digo la verdad Esto cuando dice Yo soy la que más Mido Y estoy proscripta Mentira No está proscripta Se puede presentar Rápidamente Y fácilmente Porque lo permite La ley No hay sentencia Definitiva Inclusive fue debido Candidato En el 2019 Y entró Estando Detenido No, no entró Pero Entró como diputado Sí, después El desafuero ¿Te acuerdas? No, no, pero Después una vez Ya preso Se presentó también Creo que con Moreno Moreno le prestó La lista Para estar Estando detenido Ahí no fue elegido Y no fue electo En esa cuestión Segundo Lo que te quiero decir Que realmente Me molesta Porque ¿Sabes cuánto sacó El camporismo O el kirchnerismo En la provincia de Córdoba? 2% Y le ha ganado El voto en blanco 2,3 Entonces Si a mí me vienen A decir Que la que más mide Esta en la Argentina Y querés que No sé si La cámpora O el kirchnerismo Se presenta acá en San Juan ¿Cuántos votos saca? Cristina Que perdió Con Maza Y con Burrich Me dirás Mucho En la provincia De Buenos Aires Ahora para El interior De la República Argentina Te puedo asegurar Que perdés En todos lados Por lo tanto No tenés El miembro tan largo Empecémonos A sincerar Ya que ella Ha buscado sincerimiento Y ha buchoreado Cosas que No debería enterarse La gente ¿Qué buchoneó por ejemplo? Y ha buchoneado Que por ejemplo Que dice Que lo buchonea Maza Candidato a presidente Que es un fullero Que es un fullero Concretamente Es un adjetivo Calificativo Que significa Sos un tramposo Que si uno Lo escucha En la boca De Macri En la boca De Rodríguez Larreta En la boca De Elisa Tiene fundamento Pero no acá Segundo Dice Porque el presidente Se le ocurrió Hacer paso No Hay una ley Que la sacó Néstor Carlos Kirchner En el 2007 Con abrumadora mayoría Para que Hubiera democracia Interna En los partidos O frentes electorales Que se conformaban Para que no existiera El dedo ¿Saben cuándo Se usó? ¿Con su huella? Nunca Claro O sea que El dedo El dedo No ha dejado de existir Y si no Fíjense Si vos ves Provincia de Buenos Aires Once candidatos Al legislador nacional Y si no hubo dedos Muchachos ¿Qué pasó? Once de ellas De la Cámara Porque Los candidatos Son Podés elegir De dos maneras Porque le reconoces Tenés un reconocimiento De tipo territorial Donde la gente O el pueblo De alguna manera Se manifiesta De manera favorable Y decir Estas personas De nuestra facción De nuestro frente De nuestro partido Por eso tiene que ser Y tiene representatividad Y la otra Es por el dedo Que representan sectores Y no me hagan leer Mucho tampoco Las listas nuestras Porque también Vamos a ver Fíjate Por primera vez Que yo no sé Quienes son los candidatos En mi frente No sé Quienes son los candidatos Digo O unos son Altamente reconocidos Pero hay otros Pero hay otros Que no sé Quien son En San Juan En San Juan Bueno El primer candidato A senador Google El primer candidato A senador Sergio Uñac Ah bueno Ahí lo vamos a dudar Gobernador de la provincia El liderazgo Que tiene Sergio Vamos a los otros El segundo lugar Ocupado por una mujer Es Una Funcionaria Ya te digo Su nombre Completo Por favor Un segundo María Celeste Jiménez Navarro Sé quien es Es una funcionaria De La repartición Nacional ANSES Dícese Militante De La cámpora Bien Hagamos una encuesta Acá en San Juan El que trabaja Acá en San Juan Trabaja acá En ANSES San Juan Jiménez Navarro Sí Su superior Es Pablo Ruiz El que canta Oh mamá Ese No No Ese no El otro Pablo No sé quién es No sé No la conoces Tengo Cerca de 40 años De Pertenencia A un partido político Y siendo Dirigente Y militante Era que yo En eso te reconozco No sé quién es Yo he caminado con vos Y he visto cómo te saluda La mayoría de los hombres Del peronismo Y de otros partidos también Ahora ¿Quién más? Sigamos Sigamos Sí, sí Estoy acá buscando El tercer candidato El primer suplente Perdón Porque senadores Recordemos que Son dos Son dos Y ingresan Dos por la mayoría Y uno por la minoría Pero no hay que tener Tres los que representan No, dos Dos Porque son dos Los que ingresan Se permite Digamos Fíjate vos Es un principio Muy democrático Donde se le garantiza A la minoría Que tengan vos Hugo Díaz Bueno Reconocido Huguito Sí Dirigente de toda la vida De Rawson Exacto Y de una familia Extremadamente peronista Absolutamente Todo el mundo la conoce Marcela Monti La suplente Bueno Marcela Monti Viene con cierto Viene de Posito De Posito De Posito De legisladora Viene con un equipo Que produce Digamos El fenómeno Uñac Desde Posito Y bueno Es reconocida Están los diputados Nacionales Titulares Jorge Chica Bueno Jorge No podemos negarla Coqui Chica Uno de los Hijo de una familia Extremadamente peronista Tanto que Su padre y su madre Son protagonistas centrales De la política Ah En San Juan La primer Mujer titular Se llama Melisa Naveda Pertenece A El partido Bloquista Como históricamente Ha ocurrido En las postulaciones Nacionales Que Trabaja En el Ministerio De Desarrollo Humano No la conozco Jiménez Navarro No tengo obligación Tampoco de conocerla Te aclaro Pero no sé Ahí estará Una Licenciada en Ciencias De la Educación De la Alianza Con Sí, sí, claro Pero Te estoy diciendo Que representan sectores No puedo decir Que Melisa Naveda Ha sido elegida Con el dedo Porque para eso Se produjo Una asamblea En el Partido Bloquista El día Viernes Exactamente A partir de las 20 horas Y donde decidieron Después de haber Varias posturas Y discusiones Que fuera ella O sea Tiene representatividad Otra cosa Licenciada en Ciencias De la Educación Con orientación En Gestión Educativa Profesora de Psicología Y Polimodal Ingresó a la Dirección De Niñez Adolescencia y Familia Del Ministerio De Desarrollo Humano Donde trabaja Como monitor En el programa Niñez En Familia Protección de los Derechos Del Niño Situación de Vulneración Bueno, a ver ¿Qué significa Fullero? Acá lo tengo Fullero El adjetivo Que la Vicepresidenta Había elegido Para describir Al titular De Economía Sergio Massa En un momento De la tarde Según lo define La Real Academia Española Fullero Hace referencia A una persona Que hace fullerías O que actúa Con fullería En este sentido La fullería Se define como La astucia Cautela Y arte Con el que se pretende Engañar al otro Y también Como una Trampa Y engaño Que se comete En algún tipo De juego También hubo Quienes entendieron Que la funcionaria Es decir Que Cristina Kirchner Empleó la palabra Como sinónimo De jugador Empedernido Para ganar Hay que apostar Siempre Dijo Cristina Kirchner Sí ¿No? Bueno Este Es buena Es buena la voluntad Pero si hay Demasiada voluntad Puede venir En voluntarismo Entonces hay que Corregir y moderar Entonces le dije Que no iba A poder Traerlo Al avión En su momento Que Massa Quería traerlo ¿No? Es lo que cuenta ella Bueno Bueno la curiosa Calificación De En el primer acto De Massa Con Cristina Kirchner Tras ser anunciado Como precandidato Presidencial Por Unión por la Patria ¿Han escuchado Los audios Esos que Los audios Con Con Esparrilli De Cristina Kirchner Sí Donde ella lo trata Inclusive de narcotraficante Sí, sí Las cosas que ha dicho Lo pasaron ayer ¿A quién? A Massa ¿Quién lo trata De narcotraficante? Cristina Kirchner A Sergio Massa Bueno También Sergio Dijo un montón De cosas De Cristina A partir del 2013 ¿No? Sí, claro Otro que anda hablando Y acusando mucho De narcotráfico Y droga Es el El Ya eterno Perdedor De la provincia De Córdoba Luis Juez Que no parece Que no Ha dicho Ha dicho algo Que Él acepta la derrota Ha dicho algo Anoche lo escuché Me parecía que sí Estaba un poco Ya más calmo Y entendí Sigue con las críticas Al gobierno Provincial de Córdoba Por supuesto Pero se lo veía Un poco más Menos exultante En 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 la denuncia Me refiero Lo que dijo Es algo que Hay que tener en cuenta Más allá De que lo haya dicho Juez Y que tiene que ver Con La provincia de Córdoba Porque puede estar Ocurriendo En otros lugares Y en otros territorios Que es que El ¿Cómo se le llama Al vendedor Del mini Del mini Mercadeo El transa El no sé cuánto El dealer Tiene un nombre Bueno No sé el nombre Del De la última Estapa La última Eslabón En la cadena Del narcotráfico Digamos Un dealer El que se pone En la esquina Vendiendo En los barrios Dice que Estos personajes Producto De la descomposición Social De muchos sectores Son los que han Reemplazado A los punteros Políticos Que La intermediación Entre la política Y el ciudadano Ahora Ya no la hace Tanto el puntero Sino que la hace El dealer Este Dedicado Al narcomenudeo Que entre otras cosas Y otros favores Ya no solo es mercadería Sino que en muchos casos También Puede haber droga De por medio Esto es lo que ha dicho Digamos Para A mí me Digo Si uno Supera la etapa Del discurso De la elección Debe ser preocupante Imaginarnos Un escenario Donde El narcotráfico Tenga ya Tanto protagonismo Robert Las palabras fueron Inicio Porque también Lo he visto Varias veces Porque me dedico A A seguir Lo que dicen Ciertos Hace un seguimiento No, no Lo sigo Porque digo Es muy hablador Igual el juez Muy hablador Habla mucho Pero dice En algunos barrios De la ciudad de Córdoba Saben con qué Se ha persuadido El voto Con qué Con droga Eso dijo Así lo dijo Y yo Le digo Al señor juez Que él tiene La obligación De denunciarlo Por supuesto No puede andar Sarasa Sarasa Y ensuciando Inclusive Antes de las elecciones Y tampoco Ensuciando Al partido Que ha Ganado ¿Me entendés? Porque El señor juez Más allá de Su apellido Juez No es juez No es juez Ni imparte justicia Y la justicia Está Que lo Denuncie Que diga los casos Y que demuestre Que se involucran Esos dineros Esos vendedores De drogas Con El partido Que ha ganado En la capital Segundo Dice Yo hubiera sido El primero Que hubiera Saludar al intendente Ya lo empieza A tratar mal Al intendente Porque se olvida Que él también Fue intendente Y hizo una gestión Horrorosa En la capital Así dicen Horrorosa Fue realmente El último Que apaga en la luz Te digo porque Lo conozco No me hagas burla Roberto No, no Pero yo lo conozco Al edificio municipal Cuando lo dejó juez Y conozco El edificio municipal Que hoy En la que hoy Gobierna Yarriora Que realmente Me gustaría Llevartelo Administrado Junto con la ciudad Espectacularmente Por dos Hombres De apellido Mestre Sí, Mestre Sí Padre Después vino Un calcámerat Que no he visto También bien las cositas Y bueno Un montón de cosas Pero bueno Yo hubiera ido Era muy amigo de Fernández Haciendo un paréntesis Cámara era muy amigo de Fernández Estaba en la superintendencia de seguro Y de Carlos Cámara está presa Pero era más amigo de Carlos Era más amigo de Carlos Era más amigo de Carlos Pero te digo El tema de Yo lo he visto también A la una y media de la mañana A Martín Yarriora El gobernador electo Quejarse de lo mismo Es decirle Mire que Acá hay un solo responsable Que se llama El Tribunal Superior Electoral De la Provincia de Córdoba O sea Que el reclamo Es coincidente Con los dos candidatos Porque se han visto perjudicados Han tenido que hablar A la una y media de la mañana ¿Me entendés? Y todavía No están terminados los datos Ya La tendencia es irreversible ¿No es cierto? Pero todavía Los candidatos Se siguen contando votos Robert Sí Entonces Déjese de poner excusa Y vaya Y si quiere No quiera No vaya a verlo Al intendente Como dice Llámele por teléfono Haga una llamada pública Y felicítelo Porque ha ganado bien Porque uno conoce Las campañas políticas Que se han hecho Y la trayectoria De los candidatos En Córdoba Escuchaba ayer Con atención Otro análisis De Córdoba Que habla de La incapacidad Que tiene Junto por el cambio Para resolver Sus problemas internos Que Disminuyen La capacidad Electoral Después de su propuesta Porque si En este caso Un juez Hubiera llevado En la fórmula A un hombre Del radicalismo Que en Córdoba Es muy importante A lo mejor Primero El índice Tan grande De ausentismo No hubiera sido tal Y a lo mejor Él hubiera podido Competir Con mayor chance Porque bueno Ahora viene La elección De intendente En la ciudad de Córdoba Claro El 27 28 de julio Y seguramente De Loredo Que es el candidato Junto por el cambio Podrá obtener Un porcentaje mayor Predicen Que el que obtuvo Juez Quieren que hablemos De algo bueno Felicitaciones A la gente Del Marcel Quiroga Sí Eso Queríamos comentar Más temprano Elegido Entre los mejores Del país Para hacer Diagnósticos primarios Así es Quedó ubicado Como quinto Mejor centro de salud Del país En diagnósticos Primarios Que son diagnósticos primarios Bueno Presión Gripe Este Fractura Bueno Todo lo que Cuando vos llegas A la guardia Cuando vos llegas Cuando vos llegas A la guardia Este Y te están Este Te tienen que atender Bueno Ahí Así que El estudio Se hizo durante El año 2022 Entonces se traduce En que Marcel Quiroga Cuenta con el mejor Equipamiento básico Para el primer Diagnóstico Del paciente Que ingresa Al Nosocomio Está hecho Por una consultora Internacional Global Health Intelligence Que es una De las Publicaciones De una De las Fundaciones Dedicadas Al tema De salud En el mundo Más Importante Que muchas Veces Hace Trabajos Para la OMS La Organización Mundial De la salud Así que Felicitaciones A la gente Del Marcel Quiroga Y bueno A seguir Trabajando Sobre todo En esta Época ¿No? Sí Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Rogelito No sé Si nos cortás Un análisis Político Con el Marcel Quiroga Que me quedé Sin palabras Una cosa Buena Sí Bueno Pero agotemos Un tema Y pasemos A otro Hablamos Del Renault Gordini Y después Terminamos Hablando Del Carnicero La esquina Que vende Costeleta Cuadrada Le manda saludos El señor Lertora Flaco Ah muy bien Lertora Juan Lertora No Vos decís Juan Lertora Y nadie sabe Quién es No Yo lo conozco Juan Lertora De chiquito Vos decís Flaco Lertora Y todo el mundo sabe Quién es Flaco Lertora Claro De chiquito lo conozco Es más De chiquito lo conozco Gran jugador de rugby Y hay una cosa muy particular Ha sido uno de los integrantes De mi generación Le manda cariño Que desde que lo conozco Está con la misma mujer Bueno No solo él Es decir ¿Sí? Podemos decir lo mismo Yo lo conocía Que andaba en una Renault Exactamente Una R4 Celeste Desde ahí A ver Un vecino nuestro De acá De Castro Amigo de Lertora Flaco Así como se pone en la guía ¿Viste? Sí Lertora Flaco Describa En dos palabras Un hombre totalmente Dedicado a su mujer Y a su familia Muy bien Un hombre de familia Y de trabajo Sí Muy bien Un pequeño Una pequeña falla Amigo de Cari Castilla Bueno Eso no es una virtud No es virtud No es preciso Bueno Es para equilibrar Ahí Bueno Yo les digo Bueno Cari Castilla Buen jugador de sangre Una oreja en el teléfono No es una voz en el teléfono Es una oreja en el teléfono Porque se pone así De costado Para escuchar en voz alta Sí Dos buenos jugadores de rugby Sí Son excelentes jugadores de rugby Sí Sí Eso no sé Porque vos sabés Que en la triunfa chica Rugby Para nosotros es Es anglosajón Nosotros es fútbol Nada más Y tejo Que por suerte Fútbol Y de parado Acá ya van en el alambra Y obvio Y a la salida del sopao Ni choripán Sopao Deje de construir Esa imagen suya De humilde Cuando yo lo trato de usted Porque realmente me enfada Usted ha sido privilegiado En San Martín Porque usted iba Iba precediéndolo a usted Su apellido Entonces siempre lo ha tratado Con mucho cariño Con mucho afecto Le han dado a los mejores lugares Eso es San Martín No es la rioca chica Y usted está al lado Ahí Si usted se cruzaba la calle Cruzaba ahí Ya está No, no Eso es San Martín No, no Yo a eso no lo voy a negar Realmente Vengo Pero vengo de una familia Que ha sido beneficiada Por la movilidad social ascendente Que desde que gobernó Perona de adelante ¿Sabe? Que le permitieron No había movilidad social Le permitieron estudiar Había Pero no tan Había Por supuesto Reconozco En el gobierno Hoy se cumplen 132 años Del nacimiento De la Unión Ciudica Bueno Hoy Feliz cumpleaños Se debe querer pegar Con todo corazón Don Don Leandro N Vino a buscarlo acá Para Castro No lo encontró Se debe querer pegar un tiro Con un cañón ahí abajo Dice Vengo 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 Dice A transmitirle un poco De mis convicciones Al presidente Le queremos a Juanino No tiene otra Y se devolvió Porque no lo encontró Se volvió para arriba No, no Tienes mala onda Con Castro Que es buen dirigente No, debe haber estado trabajando Castro Supongo Que no lo encontró Yo ahora tengo la culpa Pobre Alem Justo vino en un momento Elías Nuestro querido amigo Elías Vino y dejó la calle Sí Le dejó esto Mirá Hay una calle Que se llama Amigo Elías Ah Elías 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 De Rawson ahora No De Rawson ¿Cómo? ¿Es más derribada? Deposito No, Deposito Sí, bueno Ahí Ahí De Rawson Querido Sergio Si tomamos la definición De fullero Del diccionario Ganamos por lejos Tendríamos Un solo fullero Mientras que en Juntos por el Cambio Todos los integrantes De su fórmula Son fulleros Y su cabeza Macri Es el capo de la fullería Muy bien Abrazo Y yo no perdería Ni un minuto Hablando de juez Increíble Atrevido Bocón E inútil Lo voten en la docta Bueno Lo ha votado Un porcentaje importante Cerca del 40% Muy bien Ahora No tenemos que olvidar Digamos Estos Estos dirigentes Que salen Que tienen más Por ejemplo La noticia en Córdoba Era que había ganado Yarryora Y anoche En los canales Del cipallismo argentino Estaba Juez Llorando El juez Llorando Sácalo a Yarryora Hermano Decirle Que va a hacer con Córdoba Una provincia Que está Es un gobierno Que no es kirchnerista Es un gobierno Que se ha calificado De muchas maneras Pero que tiene la voz Peronismo Y radicalismo Es otra cosa Yo creo que Hay que Dos cosas Yo creo que Hay que tomar esos temas ¿Sabes por qué? Porque la gente No sabe Quién es Vamos a poner En la televisión A veces Y yo le quiero decir Luis juez Era el presidente De la juventud Peronista En época de Menem Del que se subía A los escenarios Al lado de Menem Al lado de Esquialetti Al lado de La Sota Y hacía encendidos discursos A favor del peronismo Lo puso de La Sota Sí, claro Ya, de cumplir con lo Fue mal De la constitución Hoy juez Que proviene De la juventud Peronista Tiene un encendido Discurso Antiperonista Y hoy Sergio Tomás Maza Que viene De la juventud De la UCD De lo más recalcitrante De la derecha Conservadora Argentina Antiperonista Hoy Obviamente Antiperonista Hasta los 90 Hoy Es el representante Del peronismo Menos de ella Pero su generación Representa la generación Que estuvo con Y adhirió A la propuesta de Menem Ingresan a la política Con la UCD En la época En la década del 90 Pero claro Que tampoco era Según muchos Tampoco eso era peronismo Bueno eso depende Yo no tengo el peronómetro Pero te voy a decir una cosa Yo creo que son todos peronistas Por una cuestión De integridad Política Yo me voy a hacer cargo De la historia Yo me hago cargo Sin querer Digo individualmente Me hago cargo De la historia del peronismo Con Menem Desde Herminio Iglesia En adelante Quemando el cajón Con Bandor Hasta Ayer Que habló Cristina Con el avión Todos peronistas Que se cometían Los hechos atroces A un con Bandor Que quería un peronismo Sin perón Exactamente Me voy a hacer cargo Todo fue peronista Eso habla muy bien de vos ¿Sabes por qué? Porque me parece una mariconada Andar diciendo No porque era La década perdida De Menem Todos Estaban con Menem Y si no Busquen los archivos Los discursos De Néstor Kirchner Inaugurando En el aeropuerto De Santa Cruz Busquen Busquen Que cargo Ocupaba Cirilo Perdía En el gobierno De Menem ¿Dónde estaba Galimberti En el gobierno De Menem? ¿Dónde está? Díganme Así que a mí No me vengan Todas esas cosas Me voy a hacer cargo Hasta del kirchnerismo Al cual nunca tributé Porque soy peronista Y decirme kirchnerista Y bajarme el precio Soy peronista Y también me voy a hacer cargo Muy bien Pero el Chipica Dice que es una etapa Superior al peronismo La sublimación Nadie es perfecto ¿Qué querés? El Chipi Que se equivocó El Chipi Sí El Chipi Que se tiró Directamente Se incorporó Al plano místico De la política Al plano místico El Chipi Como el 1% Del electorado argentino Es parte De ese kirchnerismo Sentimental Es más El Chipi En cualquier momento El Chipi Se va a No son racionales Son sentimentales Se va a refugiar En las cuevas de Sonda Invocando el alma Y el espíritu Vestido con una piel de león Todo así Invocándole Un australopitecus El alma y el espíritu Y el pensamiento De Néstor Va a ir a buscarlo allá Es más Tiene ahora Está suspendido Como los 40 días Que pasó Jesús En el desierto Exactamente Así va a ir Claro así 40 días Lo que pasa es que ahora Tiene un problema Porque le meten Un bombazo en el cerro Porque estamos haciendo El túnel Entonces él cree Que Kirchner El que le está hablando Y no Son dinamistas Que estamos poniendo Ahí en el cerro Él cree que Kirchner Le habla Dice Este suido Es la palabra de Kirchner Está un poco confundido Por el momento Pero ya lo va a superar Una terrible obra de ingeniería Que está a cargo De este gobierno Desde Incluso de lograr La donación Del Estado Nacional Al Estado Provincial Del dominio público De esos terrenos Y gracias a eso Que se hizo En este gobierno En la presidencia De Alberto Fernández Y en la gobernación De Sergio Uñac Se va a hacer Una obra de ingeniería Impresionante Que va a dar Inicio A lo que se llama La ruta de los cuatro lados Está suspendida Por el momento Porque Chipica Se ha puesto ahí No lo pueden sacar Ni con humo No creo que Chipica Se ocorra al progreso Y a la comunicación Y a la comunicación Y a la comunicación No perturban Este diálogo Que él quiere tener Místico Pero es que me preocupa Chipica Si nos está escuchando Que nos llame Porque yo no creo Yo lo quiero Bueno ahí se ha cruzado Se ha atado Con cadenas No 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 quiero que nada 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 Y me salió Hablo de Chipica Y hablo Ya está inclusivo Inclusive No quiero que nada Este Le pase a Chipica No 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 Porque es mi amigo Él está ahora Abrazado al cerro Porque era su refugio Sí Un refugio Que Escuchando la radio Le dio Se le ocurrió Gracias a este discurso Que hace Reivindicatorio De los pueblos originarios Que hace Rogelio Y él dijo Ese es el lugar Tengo que volver A la madre tierra Go home Chipica Eso Tengo que Volver a la madre tierra Porque ahí voy a encontrar A la pacha A la pacha mamá La pacha Ponen música de Eni Así como hizo el Chub Que vos vas a comprar No Eso es música celta Nada que ver con nosotros Los Celtas son originarios De la isla esa Llena de piedra Y la terza Que es Deformado De la historia universal En una de las primeras sesiones Tuvo serios problemas Porque Lo que comen verdura Solamente Sí Son raros ¿Qué quiere decir? ¿Que Chipica come verdura? No Yo le he visto comer asado Es más Pon una foto Ahí No Come Dice que es una coartada Viste que hay gente que Sí Come solo verdura Que come verdura Yo desconfío Vos decís que son Meos tiburón blanco Yo desconfío ¿Tiburón blanco? Sí Hay algunos que son Sí, bueno, sí Hay algunos que sí No, yo soy muy hablador Yo no me animo No, bueno, pero no es lo mismo Pero es un ambiente Es muy grande Sí, bueno Es una cosa Y no tengo nada que ver Con un tiburón blanco Ya le digo Yo estuve una vez Con limonada Y ensalada Usted es testigo Desgraciadamente Es testigo Para mí porque veo Cómo claudicó El cacique guapo Las tentaciones huenca Con la huenca delanco La ubicó hace muchos años Nada más que no lo No lo quieren mostrar Las tentaciones Había sido hechizado Bajo los ojos Sí Mirá Sacamos de ahí Justo Qué imagen Qué imagen Bueno, a ver A ver Sergio es una topadora Y no va a frenar Ni un segundo Para tratar de imponer A esta estrategia Que se viene Su propia impronta Que es muy potente Con muchas ganas Y es un hombre Que conoce el armado El manejo La cosa pública Como pocos Es un Ganará la elección Y se va a quedar Por ocho años Es una topadora ¿Quién más? A ver ¿Qué otra declaración Así fuerte dijo? Es un carnívoro Que muerde hasta la oreja ¿Quién dijo eso? Para defender Un hombre de masa Decimos ¿Quién mejor? ¿Otro exégeta De la personalidad de masa? No No ¿Quién? Franco Aranda Quien hasta ayer Lo abrazaba Y le decía Con vos hasta la muerte A Scioli No, no Hasta el final Hasta el final Que era ahí A la vuelta Te vuelvo a decir A la salida Del hotel NH De calle Viamonte En Ciudad Autónoma Al lado decía Un cartel El final El final El final Aníbal Fernández Se ha convertido En masista Número uno Señores y señores No puede ser De otra manera No puede ser Las cosas De otra manera Ni titubea Deciriendo Quiero escuchar Declaraciones De Scioli Cuando se enteró De estas declaraciones De Aníbal Fernández Están conojados El hombre Sí Bueno El ahora masista Aníbal Fernández Hace este tipo De declaraciones Porque Cristina Kirchner Era una porquería Máximo Kirchner Era un inútil Eso ya está condonado Ya está perdonado A partir del 19 Está todo condonado Se condonó todo eso Dejen ya De acordarse esas cosas Sí Porque ustedes Hablan todo el día De Cristina Y después No quieren que hagan Mal de los otros Mario Ishi Mario Ishi Ah el que llevaba La droga de la ambulancia Está enojado Está enojado Con Máximo Está enojado Con Máximo ¿Por qué? No están a la altura Los dirigentes Del peronismo De la provincia De Buenos Aires No están a la altura De la tarea Para la cual Fueron encomendados Puta que novedad Que novedad Armaron las listas A dedo Máximo Kirchner Lo hizo a espalda De los compañeros Sin posibilidad De ver la lista Del cierre De la misma Y en una casa Que ni siquiera Es la del partido Justicialista De la provincia De Buenos Aires Que no se enojen Los intendentes De la provincia De Buenos Aires Le dijeron a Máximo Mis amigos Miren Vamos a mostrar Como se hace esto No fue un papelón Histórico Que se avecinaba Con las PASO Que no hagan enojar A los intendentes Todo muy lindo Que Aníbal Diga lo que le parece Que se reúna ahí En el bar En la huisquería El final Junto con todos Los APAE Amigos Pero que no hagan Quiere que todos lados En función de privilegiar Sus candidatos De los cráticos Que les pase lo mismo Porque están haciendo esto Escuchame Como se traduce esto Cuando vos le decías A un jefe territorial Mirá Yo vengo de parte De la señora Y soy de la cámpora Y voy de cosas El que tiene Jefatura territorial ¿Sabe donde deposita Los votos después? En cualquier lado Enfrente Sí, sí Es un avance Sobre el Además que rompe Con el principio De representación Primero No te permiten Hacer paso Porque si vos Estás en desacuerdo Con esa lista Puedes presentar otra Claro ¿Me entendés? Y segundo No rompen Con el principio De representación ¿Qué te imaginás Vos que se avecina En los próximos tiempos Más allá Del resultado electoral Triunfo o no Del oficialismo Nacional y provincial ¿No? Bueno Hay elecciones En la provincia Y en el país Con la cámpora Y esta agrupación ¿Vos crees que va a seguir Teniendo tanta Tanta predominancia Su pensamiento Y su accionar Como ahora Van a empezar a declinar Viene una etapa Donde ya Mira A mí no me preocupa Lo que va a ser la cámpora El peronismo No estoy preocupado Por la cámpora Estoy preocupado Por todos aquellos Justicialistas Que no hacen Lo que tienen que hacer En organizarse Y buscar nuevamente Retomar La centralidad De la política Dentro del movimiento Nacional y popular Justicialista ¿Eh? Porque el centro Siempre lo conduce El peronismo Después que vengan Otras alternativas De izquierda O derecha Serán contempladas Y serán conducidas Dentro del concepto De buscar Fundamentalmente Construcción De Electoral Construcción Construcción De mayorías Electorales Porque eso es el Movimiento Nacional Pero mucho Me preocupan Me preocupan más Los gobernadores Que lo único Que hacen Es moverse Para cambiar Un candidato Me preocupan más Los intendentes Del conurbano Que lo único Que hacen Es bajar la cabeza Esas actitudes Pusilánimes Acuérdense La historia Los va a castigar La historia Va a hablar Y aquellos Que dicen Dicen Desde el Partido Gobernante De San Juan Aquellos Que se han Han disminuido Su esfuerzo Desde el 14 de mayo Al 2 de julio Hay muchos Parece que son más De lo que uno Imaginaba Muchos Que ya han resuelto Su problema O no encontrando Solución A su problema El 14 de mayo Hoy no estarían Tan entusiasmados Trabajando En general Todas las facciones Y porque Pierde interés Porque inclusive Pierde el motivo De la ley de lemas La ley de lemas Bueno Se hizo a los fines De tener una representatividad En función De todos los matices Que tiene un frente O partido político ¿Quién es el que tiene Más candidatos Y matices Dentro de un frente O un partido político Y el que gobierna Entonces ¿Por qué Se buscó Esa salida De la ley de lemas O de la CIPAT Para que todos Esos candidatos Que son muchos Estuvieran la posibilidad Bajo la ley Pero inhabilitado ¿Quién era El principal conductor Líder referente Del espacio oficialista Había que esto Reemplazarlo con militancia Con redoblar esfuerzos Que parece que no No es tan así La verdad que Como hecho No es un hecho Es un hecho A observar Hay que preocuparse Pero también Hay que ver Que hay antecedentes A eso Lo mismo pasó En la provincia De Tucumán Y se optó Por suspender Todas las elecciones Podría haber pasado Lo mismo En San Juan Puede haber sido A lo mejor Un error táctico Que puede tener Sus costos Obviamente ¿Quién le está hablando A los jóvenes Acá en San Juan? ¿Cuál de los candidatos Le está hablando A los pibes? Mirá El que más le habla A los pibes Como digo La gente joven De 16 Que puede votar A 35 ¿Está bien? 30 35 35 35 años Es un pibes El que ha hecho Una campaña Dirigida a los jóvenes Ha sido Bueno Hay dos A todos aquellos Que tratan De apropiarse De la franquicia O si pagan Para ingresar A tener una franquicia De Milley No lo digo Por ironía Si no lo dicen Los propios tipos Que para entrar a Milley Tienen que pagar Hay un método De franquicia Dicen Y el otro Es En Ingeniero José Ligioja Sí Que ha hecho Un almuerzo Para todos ¿Viste? El último spot Cuando hay jóvenes Que hablan de la esperanza Del nuevo trabajo Y ha buscado siempre Los métodos Más novedosos Que se están usando En la política Que son las plataformas digitales Exactamente Conocidas Como Bueno Las más conocidas Que son TikTok Y otras En el caso de Massa Puede ser que estemos Ante el primer ministro De economía Con lo que ha significado Ser ministro de economía En la Argentina ¿No? Históricamente El cargo más importante Junto con el de presidente Que esté en actividad Y que sea candidato ¿Es el primero O hubo otros? No recuerdo Otro Pero en su momento Quien era El ministro de economía Exitoso No pudo lograr La postulación A la presidencia Que fue Domingo Felipe Cavallo Pero ella no era Ministro No, no Digo Aún cuando Estando en las funciones Me refiero Que era cuando En el apogeo De su éxito Efímero o no Es otra discusión No pudo lograr Ser candidato a presidente Si lo logró Massa Si Lo que pasa Que han sido Circunstancias distintas ¿Por qué? Porque Por ejemplo El justicialismo Con Menem Empezó a gobernar En el 89 En el 89 Y dejó en el 99 O sea Ya bajó Una imposibilidad De tiempo constitucional De la no reelección ¿Está bien? Entonces Hubo un acuerdo Y hubo un candidato Sucesor Que pierde Que es Eduardo Dualde ¿No es cierto? Después Menem hizo todo lo posible Después viene Cristina Y Néstor Con tres También Periodos consecutivos Y después viene Alguien que fue De consenso Que se le exestó Bastante apoyo Ya en aquel tiempo Ya lo estaban traicionando Que es Daniel Osvaldo Scioli Claro Y que pierde Las elecciones Ahora Hay un fenómeno Que en el justicidismo Que parece Que está claramente De que El actual presidente Alberto Fernández No va a reelegir Alberto Fernández Que según los historiadores Ese Ha logrado Traspasar Un récord Que era Hasta ahora Parecía ser Que no iba a ser superado Ser el presidente Más débil Después de Luisa En Peña Tendríamos que comparar Con el gobierno De la Rúa Que terminó Bastante mal Y que terminó Peor Terminó mal Pero no débil E inútil Como este gobierno Lo que pasa es que De la Rúa Lo sacaron los dos años O sea había Sí, no Lo sacamos Decir Lo sacamos En cuarto año No, bueno Conjuga bien el verbo Nada más Lo sacamos Es que estás conjugando Muy bien el verbo Decís Nos, hacete cargo Porque estuvo Raúl Ricardo Alfonsín Al frente de esa movida ¿Cómo va a decir Semejante atrocidad? Por favor Y te doy datos Y te querés Algún día voy a traer Tipos que estuvieron ahí Y los voy a sentar acá Para que desmitifiquemos Toda esta cuestión Dejemos de mentir Al pueblo argentino Dejemos de crear Fá Un constructor Del relato Si lo dijo el propio De la Rúa Lo dijo Lilita Lo dijo Lilita Lilita que es La representante De la república La rosca Sí La rosca La rosca De De Carlitos Rucao Eduardito Duvalde Y Raulito Alfonsín Lo voltearon a No te puedas Y hubo parte Del sindicalismo También No te puedas Hacer eco De semejante No puedo No Vos sos un hombre serio Responsable Además Muchas gracias Yo te creo inteligente Muchas gracias Entonces no No te hagas Bueno Tampoco seas un negador Nosotros nos olvidemos De que la Rúa Decía Me voy a la casa de gobierno Y aparecía Vicente López A ver Primero que eso Es un chascarrillo Innecesario Vicente López Está en la Quinta Olivo Es necesario Caer En ese tipo De comentario No me parece bueno Quinta Olivo Es Vicente López Olivo es Vicente López Lo que te quiero decir Es que Una cosa es Que bueno Usted No acordes Con las medidas Políticas Que toma el presidente Otra cosa que digas Que Conspirás Para su desrocamil Algún día Algún día se va a saber Esta verdad histórica De todas maneras Lo que quiero decir Para terminar el análisis Al no poder reelegir Alberto Fernández Y haber una disputa Entre el presidente La vicepresidente E inclusive Con la tercera pata Que es el presidente Del partido renovador Salió Digamos Y ante la fortaleza Que tiene el ministro De economía Actualmente La opción fue esa Por eso se produce Ese fenómeno Digo para terminar Esta cuestión De que nunca ha habido Un ministro Ha sucedido un ministro A candidato A presidente Mañana vamos a hablar No sé a qué hora Pero mañana vamos a hablar Con la vicegobernadora Electa de Córdoba Acá me lo está confirmando La gente de Cadena 3 No es bien Cómo no Así que mañana Sí Miriam Prunotto Miriam Prunotto Es una radical Que fue intendenta De Juárez Selman Por eso Digamos Es Digamos Es lo que decía Un poco Roberto De llevar un candidato Radical O una candidata Radical Llevaron un radical En definitiva Y es una mujer Bastante preparada Y es lo que tendría Que hacer el radicalismo Siempre Acompañar al movimiento Nacional Justicialista De vice Obvio Imagina Que subirse Un colectivo Con ese chofer Yo me voy a colectir Antes de ser Vagón de cola Del quinerismo Del macrismo Claro Yo no sé En una de esas Pasarían de ser Vagón de cola Del pro De Macri A ser Dama de compañía O coche comedor Coche comedor Dama de compañía De noche De esas que Coche comedor O coche En un book O coche Dormitor Peronismo No 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 Hablas de books De noche De noche De noche De noche Tu análisis Político Siempre termina En el mismo lugar En serio Yo esto Por favor Vamos ya Vámonos Terminemos con esto En serio Es que Le demos un fin Viste Hace conocer Transparenta La cabeza Que tiene Si Absolutamente Yo hubiera Creo Pasa a ser Coche comedor Coche dormitorio Books Pero nunca Con nosotros El radicalismo Sería durmiente 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 O vagón Un durmiente Vagón Viste que el vagón Son bastantes Vagonetas Hablando Muchas gracias Muy gentiles Por habernos acompañado Nos reencontramos mañana Chao